El abogado ha vuelto a tener duras palabras para con el hijo de la pantoja, cuando todo parecía que la disputa que mantienen desde hace tiempo Ramón Calderón y Kiko Rivera estaba surcando por aguas más calmas. El empresario ha avivado la cuestión con fuertes declaraciones. Aún cuando el empresario tiene en claro que la situación legal sigue su curso y su enfrentamiento se dirimirá ante los tribunales, ha arremetido sin piedad contra el cantante y DJ. En relación a Kiko Rivera, Ramón Calderón ha asegurado que a su padre no le hubiese gustado nada los durísimos comentarios que ha hecho en los últimos tiempos respecto de su vida privada y especialmente sobre su madre, Isabel Pantoja. En este sentido, es importante recordar que quien fuera presidente del Real Madrid y representante legal de Paquirri, llevó al hijo de este ante la justicia por injurias y derecho al honor después de que Kiko lo acusara sin tapujos en el programa Cantora. La herencia envenenada de haberse asociado con la Pantoja para perjudicarlo con el reparto de la herencia en ocasión de la apertura del testamento de su padre, totalmente indignado y con el orgullo herido, Ramón Calderón no pasó por alto las acusaciones y demostró que lamentada asociación con la cantante nunca tuvo lugar. Complementariamente, le solicitó a Kiko Rivera que se retracte públicamente y le pidiera perdón, algo que evidentemente el primo de Anabel Pantoja nunca hizo. De esta manera resolverán su disputa en los tribunales, algo que podría haberse evitado tranquilamente si Rivera hubiese expresado las disculpas pertinentes. No obstante, con las últimas declaraciones del empresario, todo parece indicar que la relación entre ellos se ha visto resentida definitivamente y que las dispensas no saldrán a flote. No obstante, con las últimas declaraciones del empresario. No obstante, con las últimas declaraciones del empresario. No obstante, con las últimas declaraciones del empresario. Gracias por ver el video.